Sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Así que vamos a comenzar celebrando al Señor en esta noche. Vamos a hablarle de todas las formas posibles que se conoce. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. ¡Gracias! 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 Dejando diferencias y dejando dudas contra ti, y diciendo, Señor, mi voz no va a detallar. No voy a cerrar mis labios, sino que se guilea la banda de mí. ¿Está de acuerdo? Entonces, vamos a hacer fiesta en el desierto. Dejando uno en su voz, está escrito que tenga gozo. Cuando pase por diversas ruedas, porque cantiste al rey victorioso. Milamento, cambiaste por la casa, ya no hay tristeza, solo para avanzar. Milamento, cambiaste por la casa, ya no hay tristeza. A ver, yo danzo, 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 danzo. Yo no sé, soy lindo, 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 lindo. ¿Qué? Yo marido, y vueltas, 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 no me avergonzó, fiesta, 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 fiesta en el desierto. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!